El Comité Científico 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 ¿Me crees? Soy tan estúpida que te creo, Jackie Pero estoy harta, no sabes comprometerte No, casémonos ¿Cómo? Sí, en una semana, vayámonos a París ¿Yo ir juntos? Sí, estaré contigo ¿Y estarás conmigo? ¡Estaremos juntos! Amanda A ver, una semana Me queda una semana para entregar los resultados Y eso es idiota que el comité no me dejan presentarlo Estoy tan cerca Solo me queda una última Nos iremos a París Sí Allí me entenderán Y con el dinero que saquemos Viviremos como reyes Vendré mi propia universidad Sí, mi propio laboratorio Solo necesito La prueba ordinaria y recitarme De la efectividad de mi experiencia No 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 Dios No Me encanta el olor a estirco en esta ciudad Me han entrado ganas de salir a jugar un jardín ¡Suéltete! ¡Vamos! planté ¡ves, pues lo vio! En laüm ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 Fiem Fier. Tus ojos vivan en mi espalda, hay algo en ti que me atraviesa a mí, siento que es, no sé por qué, pero aún así no puedo escapar. No puedo parar, no puedo evitar, el impulso duro animal, me estoy dejando llevar y no voy a pagar, ya no existe, no vuelve para atrás, es un pecado mortal, y lo vas a pagar, el 9 de junio bar es el fuego del mar. Sin luchar, sin hablar, nuestros ojos dicen más. No puedo evitar, son impulsos incongruir, es un pecado mortal. Sin rencor, sin dar juego, furia y terror, todo eso da igual. Ha muerto una mujer, se me eriza la piel, es lo que pasó ayer, debí desfallecer. No hay asesino igual, no saben quién será, hay miedo en la ciudad, nadie les va a parar. No hay asesino igual, no saben quién será, hay miedo en la ciudad, nadie les va a parar. ¡Vuelve sin final! ¡Vuelve, vuelve, ya me encuestas! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve para las sombras! ¡Vuelve sin final! Chiqui, ¿pero qué haces aquí? Creo que al comité hay que proponerle una nueva ley científica ¿Cuál? ¡A mí no se me puede parar! Pero Chiqui, aquí no existe ningún Yeti A partir de ahora, sólo existirá ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Ayy! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, no he sido por mi culpa La ciudad está en peligro, solo yo merezco esto ¡Amanda! ¡Oh, no! ¡Es de un infling! ¡Es de un infling! ¡Sálvame de él! ¡Oh, no! ¡Acércate para verlo bien! ¡No te lo vayas a perder! ¡Cómo te cargas a tu mujer! ¡Sálvame de él! ¡Sálvame de él! ¡No! 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 ¡Pero por qué has hecho esto! ¡Qué modesto! ¡No te quites mérito! ¡Hemos hecho esto porque era muy divertido! Y más divertido será cuando descubran que tú eres el asesino que han estado buscando ¡No! ¡Yo no he matado a nadie! ¡No lo recuerdas! ¡Tú no me has creado! ¡Te has liberado del aburrimiento! ¡De la moral! ¡Tú y yo! ¡Somos uno! ¡Yo nunca mataría a nadie! ¡Y entonces! ¡¿Por qué lo has hecho?! ¡Y aquí! ¡No! 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 ¿Qué quiero hacer con ustedes aquí? ¡No! 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 ¡Dejadme perseguirme por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No puedes andar así de mal de tu familia! ¡Ya sé cómo terminar contigo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Amanda perdóname! ¡Ya no te tengo el miedo! ¡No! ¡No!